Alicia Machado y el actor Roberto Romano confirmaron lo que en semanas anteriores parecía un rumor filtrado desde el foro de grabación del reality de Telemundo. La Casa de los Famosos anunciaron oficialmente este domingo que son pareja y lo difundieron a través de las redes sociales. El mexicano y la venezolana aparecen en una fotografía de Instagram en la que se lee un mensaje muy puntual de Machado, lo que confirmó la relación amorosa que ambos mantienen y que no fue posible durante su estancia en la casa. La imagen hecha por tierra el supuesto amorío que mantuvo el actor con la modelo guatemalteca Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, y quien aparentemente habría explotado en celos por los roces entre ambos, mientras grababan el reality, el músico tuvo que acudir al foro para llevarse a su esposa. Luego de esa polémica y otra más que involucraba a Pablo Montero con Alicia Machado justo dentro de las paredes del reality y una supuesta riña en la que Romano habría sido muy grosero con su ahora pareja, las cosas se arreglaron para todos, especialmente para Machado, ya que se convirtió en la ganadora del programa. En la imagen difundida en el perfil oficial de la Machado, aparecen ambos en la playa, mientras disfrutan del sol de Miami BH en Florida, junto con un mensaje que confirmó lo que parecía había quedado enterrado en el pasado reciente, luego de la finalización del reality show de Telemundo. Los destinos de los enamorados siempre coincidirán en tiempo y espacio, punto, no le metas mucha mente a la vida y déjate llevar, aconsejó la venezolana a sus seguidores. Bendecido domingo, almohadilla Godvives, almohadilla love, almohadilla coupleguals. El flamante enamorado o tardó en responder a su ahora novia venezolana, con un mensaje corto pero muy tierno. Y así fluir donde nadie pueda ir. Las opiniones entre los seguidores tanto de Alicia como los de Romano, causaron polémica, ya que mientras algunos felicitaban a la modelo y actriz, por su valentía y entereza, otros más la señalaron por creer que no tomó la mejor decisión con su actual novio. Mientras tanto, la fotografía ya cuenta con más de 5.000 corazones, decenas de comentarios por parte de seguidores y algunos famosos como Federico Díaz y Adriana Fonseca, entre otros. Gracias. 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 Gracias.